Muy bien, 8 y 12 de la mañana y es momento de salir acá de estudios para entrar en contacto con nuestro compañero Charlie Pisa. A ver dónde se encuentra, compañero, qué noticia, qué noticia, qué información nos tiene a propósito. Charlie, muy buenos días. Buenos días, José Luis, amigos televidentes, en el bloque 8 de Flor de Evasión, donde se presenta este problema, un megabache que se ha originado, la calle completamente dañada. Y por ejemplo, mire, el bus no puede pasar, el agua aquí casi me da a la rodilla, el automóvil también tiene el mismo inconveniente y es el problema que aquí hay las 24 horas del día. Hace pocos instantes un camión pequeño se quedó aquí metido, no pudo salir, tuvo que ser empujado por algunos moradores por el problema en que la calle está completamente dañada. La capa asfáldica que había aquí quedó desaparecida. Y lo que han construido en ese lugar en cuanto a una capa de cemento, de concreto, es lo que aún se resiste o no se ha destruido. Pero el constante paso de los buses de transportación pública, por ejemplo, en la línea 160, que constantemente cruza por este sitio, avanzando por el sector de la vía que cruza hacia la ladrillera, son los que pasan en este lugar. El problema también se presenta, vamos a ver si conversamos con el conductor. Caballero, buenos días. Preocupante lo que ocurre aquí. Demasiado, compañero, demasiado. No pueden trabajar tranquilos. No ven cómo está, aquí uno, está en los hojas de resorte que cambian cada dos, tres días. No hay una ayuda, por lo menos ya de barato, dejen poniéndome un poco de piedra para poder transitar bonito. Cuando llueve fuerte. Esto es, se pierde la vía, se pierde. ¿Y aquí los pasajeros cómo hacen? Porque tienen que esperar a una cuadra. Sí, por ahí, ellos hacen sus perifesos para ver si suben. Si no, imaginen ustedes mismos cómo están aquí. Demasiado. O sea, un vehículo liviano no puede pasar en este lugar. No, se van por allá, no ven, por allá se van. Ahí la vamos pasando nosotros. Vamos en el bus de la 160 cruzando en este instante y les mostramos en vivo cómo es el problema de cruzar en ese lugar. Hay un ducto aquí de aguas lluvias, pero aquí el agua que baja de otros cerros provocan el inconveniente también y llenan y taponan ese lugar. No puede pasar fácilmente, caballero. No, 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 es difícil, difícil. Mira cómo viene el pasajero, sí, ya. Ahora subí a la señora en ese instante, vamos a ver si le damos permiso. Perdón. Y va con la niña, ¿por qué? Hay un subcentro de salud a una cuadra y en las mañanas también una escuela cercana. Y aquí es el problema constante que se presenta porque no pueden cruzar. Y si yo es peor. Le mostramos, por ejemplo, el vehículo. Tiene que hacer malabares el conductor para llegar hasta allá. Un vehículo liviano tiene que avanzar una cuadra, por ejemplo, hacia la derecha, si nos ayuda José Alberto. Allá en la esquina están cruzando los vehículos y allá se tapona también en cuanto al paso de los vehículos livianos, porque aquí no pueden cruzar. Si los buses que tienen las llantas altas tienen el inconveniente, imagínense los vehículos livianos al pasar por estas rocas. Aquí un carro se queda completamente atrapado, miren. Caballero, buenos días. Vamos a ver si conversamos. ¿Cómo le va, caballero? Buenos días. Constante el problema aquí y preocupante, me dicen los vecinos y moradores. Eso es de toda una vida aquí, ya más de 30 años y esto no hay solución. Todos los años esto es así mismo. Por ejemplo, solo pasan los buses y usted tiene que hacer un cruce. Un cruce para poder pasar, para sortear los baches porque los carros se dañan constantemente. ¿Qué se le daña, por ejemplo, a su vehículo? ¿Ya ha tenido que cambiar repuestos? Repuestos, las rótulas, todos los terminales porque se parten. El brazo, incluso se me rompió el otro día en una parte de acá porque está igual. ¿Y otra vía principal que ustedes puedan acceder hacia Flor de Evasión y otras cooperativas? Y la única entrada a la calle de Teca y la que viene acá por la brama, nada más. Por esas dos líneas que hay que entrar, nada más. Listo, caballero. Son dos vías, entonces. Pase bien, cuide su vehículo. Vamos a ver cómo el ciudadano trata de cruzar por la única calle que se ha conformado aquí, pero es porque han construido unos ductos y es de cemento, pero hacia el fondo también está completamente destruido. Es lodo y agua por donde no puede pasar ningún vehículo. Imagínense en ese lugar, cuando llueve, comienza también a bajar el sedimento, la tierra y piedras de las calles o barrios que están altos en los cerros y no tienen la forma, los ciudadanos a veces, de salir por aquí en sus motocicletas y en las 13 motos también es más preocupante. Por aquí, lo único que hacen cuando se encuentran atrapados es empujarlos para que sigan, si es que no se quedan dañados. Hugo, buenos días. Buenos días, Charlie. Sabes que no es el único lugar que, bueno, ahí está realmente desastrosa la situación, pero hay muchos lugares ya en la ciudad que están marcando la diferencia con la que había antes del invierno o antes de que comiencen las lluvias. El viaducto en la rampa de bajada hacia el sur por la avenida, por la vía Daule, baja Mapasingue, sale a la vía Daule y se va hacia el sur. En esa curva, justo en la curva, hay unos señores huecos. Le digo señores porque cuando uno pasa el señor, le gritan unos, señor, cuidado, se cae en el hueco. Y son unos huecos que lo podrían dejar sin llante en cualquier momento. Aquí, a 100 metros de la esquina del canal, en la Rosa Camposano, como quien se dirige, bueno, entre el templo que está aquí y el canal, en la esquina del templo y la esquina del canal, ya habían y los taparon. Claro, vino el verano y los taparon. Pero nuevamente, parece que el material no ha resistido, y nuevamente ya hay una cadena de huecos en el sector. Provoca mucho problema, hay mucho tráfico por aquí, y el tratar de desviarse puede causar accidentes como efectivamente ya ha sucedido. Entonces, son varias, esas son dos sitios que he visto por el momento, pero son muchos, pero ahí es un desastre, mi querido Charlie. Le decía yo a José Luis, cuando veo un carro parecido al de él, le digo, yo, dueño de ese carro, yo no me meto por ahí. Un carro particular. Lógicamente, seguramente para alguna diligencia o alguna necesidad. Se queda agotado por ahí, sí. Yo no sé cómo las trisimotos avanzan a pasar. La verdad es que ya ahí debe de ser lanchamoto. El servicio debe ser botemoto o lanchamoto. Porque lo que se ve ahí no es nada agradable. Charlie, volveremos a conversar contigo más adelante, ahora tenemos que irnos a un corte comercial. Regresamos enseguida. No se nos muevan de ahí donde están porque ya regresamos. Vea, vea, observen ustedes. Miren, el de José Luis, sí. El carro, ¿no? Parecido, ¿verdad, productor? Ah, sí. No, José Luis, dijiste, José Luis. Mira tú lo que estás observando. Mira, mira esa piscina, ve. Mira esa piscina. Vea esa piscina. Y se va por ahí largo. Eso es, ya digo, o botemoto o lanchamoto. Vea, ahí está Charlie ya, pasando por el sector. Pasando al otro lado, a la otra orilla. De orilla a orilla. Y no, está muy, 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 muy delicada la situación por ahí. Así que a ver si el Departamento de Obras Públicas Municipal se mueve un poquito hacia ese sector. Vea, le pasa la rodilla ya a Charlie, ¿ah? Mira. Casi supera las botas. Sí, la rodilla ya, ya las botas se inundaron ahí, ya no. ¿Verdad, Charlie? Sí, tendría que irme a cambiar, ¿no? Claro, tendría que. Así es. Claro, así es. A ver, y si te bajas un poquito a tu derecha, debe ser peor. Me imagino. Sí, aquí se quedó atrapado una trisimota hace unos 10 minutos. Ah, ya, ya. Entonces esa parte está más honta, ¿no? Así es. Mira para el fondo, mira tú para el fondo, cómo pasar hacia ese sector. ¿Qué? Ni en bicicleta, ni en mi querido conductor. Por ejemplo, señor conductor. Buenos días, caballero. A ver, conversa con él. Trata de ir por la parte de arriba porque... Bueno, ya se va el señor. Ya se va, claro. Bueno, ese carro... Ahí se va hundiendo, míralo. Míralo cómo se va hundiendo de cabeza, ve. Mira. Míralo, llantas posteriores. Claro, ahí está el desnivel, ahí está el desnivel, mira. Caray, bueno. No se puede. Si esos carros grandes sufren, imagínense un carro pequeño. Y hay rocas inmensas ahí, imagínense. No puede pasar. Claro. Bueno, esperemos la actuación lo más pronto posible, lo más inmediato posible de parte del departamento respectivo del municipio de la ciudad, de Obras Públicas. Seguramente tendrán alguna planificación. Ve, mírense. Ahí está. Claro, amortiguadores. Puntas de eje, este, productor. ¿Ah? No, pues eso es en el motor, oye. No saben de esa de mecánica lo que... Chapa de biela. La chapa de biela está dentro del motor, pues. El brazo de la dirección, sí, el E, puede ser. El brazo de la dirección, los amortiguadores, las rótulas, correcto. Ahí recién se articuló un poco. Te va a dejar supletorio, dice el productor. Te va a dejar supletorio, no sabe dar examen de mecánica. Vea, vea esa pobre moto, vea. Mira cómo le sufre, mira cómo le sufre la... Este, José Luis, mira cómo le sufre la manguera del radiador. Mira, mira. ¿Y ves, no? Dice que sí la está viendo, dice la manguera del radiador. Bueno, nos vamos a un corte, regresamos enseguida. Enseguida regresamos. ¿Por dónde está? ¿Charlie está por ahí? ¿Charlie, Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? Aquí estoy. A ver, a ver, ¿por dónde andas, hermano? A ver. Ahí pensaba que te habías ido ya con la corriente, hermano. Ahí estoy mirando cómo lo... No. No, aquí estamos pendientes de la noticia. Esperemos que no se quede ni un vehículo botado. Perfecto. Oca, volveremos a conversar contigo más adelante, mi querido Charlie. Por el momento tenemos que irnos a un corte. Ya volvemos enseguida. Dice. Más.